hola hola mi gente bienvenidos un día más a mi canal yo soy maria carla en el vídeo de hoy me verán que no es un vídeo igual que es un vídeo muy pero muy pero muy distinto porque yo que es distinto porque estoy grabando como un blog discúlpeme si se mueve mucho la cámara es que estoy caminando y también disculpenme la bulla voy por la calle entonces quería decirles que en el vídeo de hoy lo que voy a hacer es grabar como yo me tomo mis fotos para instagram ya estamos aquí puse el teléfono allí donde pude para que vea más o menos como yo le tomo las fotos a mi amiga y después como mi amiga me las toma a mí lo van a ver seguramente en cámara rápida y después por aquí me voy a insertar el resultado bueno por aquí va a estar apareciendo la foto que me tome en esta locación o sea no creo que haya muchas locaciones más simplemente ahora me voy a poner el bikini y les mostraré mi próxima locación que seguramente sea por aquí cerca pero más para allá para la playa para tomarnos las fotos en bikini y demás disculpen que me había estado por allá con el padre y demás pero eso opinen me en los comentarios que creen de mi maquillaje de hoy voy a hacer a los ojos y te van a decir ahora en este momento en pausa el vídeo y vaya a comentarme abajo en los comentarios a la mano vaya a comentar menos como no vaya a comentar porque se supone que va a ser en los comentarios van a comentarme qué les parece maquillaje de hoy también decirle que estoy loca por hacerle un tutorial de maquillaje azul para las que no se atreven atrevanse a hacer otras cosas distintas ya está simplemente esto seguramente les vaya grabando más también les voy a enseñar aquí que hay unas flotitas chiquititas de de barquitos y boberías que son catamaranes y cosas de esas para las personas que los quieran alquilar y demás para enseñarles más sobre esto están todos tapados allí hay edificios montañas porque si saben que esta isla surgió de un volcán de fuego o sea de él ustedes deben saberlo como un volcán y surgió de un volcán para aquí para allá muy pedazos donde hice un intro aquí lo que hay son muchos bares para guiris o sea turistas y no me interrumpas porque se va a salir tu asuntos enero entonces esto que hay están los barcos ahí están los bares para turistas y demás aquello que venga de atrás ha sido un bien son juegos como para niños pero no creo que sean panillos porque están súper hondos entonces creo que son juegos para personas mayores que quieren jugar allá dentro del agua me entienden a las olas que están súper altas y allá por si no lo saben queda un puerto que es donde entran y salen los barcos que van a las otras islas y demás este es el puerto que uno de ellos porque hay otros en el norte y demás y demás entonces este barco es algo como que es religión el negro es que ven ahí es como que es religión de algo de españa y demás que si encuentro bien la información se las digo si no yo sí sé que es algo que lo pusieron como no es un barco que viva andando o sí pero sobre todo aquí en la misma isla de tenerife porque por lo que veo ustedes no lo van a ver porque está muy lejos pero en sí logrando por ahí por lo que veo hay personas montadas entonces pues eso disculpen que hay demasiadas personas demasiado y demás y para allá si lo ven hay demasiadas personas ahora nos volvemos a ver me puse el bikini y cuando termine las fotos les enseño por aquí yo no voy a invitar como les dije que iba a invitar no no voy a invitar las fotos de nadie voy a tirarme las fotos como me las tomo yo así de simple a para las personas que se movió lo que iba a decir ahorita vuelvo a la consejera porque estoy media rebatada mientras la bulla el sol o sea el sol no el agua y demás ya tengo mi bikini ella se tiene que cambiar y nos vemos ahorita más a ver mi gente porque no usted no los tenía abandonados simplemente era que estaba tomando una foto en bikini como les dije ya me puso el short todo porque me molesta estar en la arena así con el bikini todo lo demás entonces no les grabé la parte de yo tirándome las fotos en bikini porque no sé no sabía dónde poner el teléfono entonces sentía que iba a quedar fatal pero igualmente por aquí van a salir una foto en bikini y por aquí va a salir otra y si quieren ver las fotos de bikini y darle amorcito amorcito mucho amorcito en internet por aquí va a estar mi internet entonces decirles nada que ya yo me voy a cambiar yo todavía estoy con el short ya me falta sólo cambiarme esto me cambio y ahorita cuando vaya a esperar a que mi padre me venga a recoger vuelvo la con ustedes otro ratico y si algo le enseñe un poco de esta zona turística que es más play y demás de tenerife que como les di antes me lo habían pedido entonces nos vemos ahorita un beso boom ya olvido ustedes de aquí ya vamos saliendo de la playa ya me vestí como bien ven ella se viste también y quería mostrarle un poco que para acá o sea es más de los cristianos de la zona turística como le estaba diciendo que todo eso primera pero que no lo vamos a coger porque tenemos demasiada hambre ahora vamos a ir a un market o sea un mercado y les enseño un poco del mercado lo que ven en Italia porque debe ser súper pero súper pero súper caro porque estamos en zona turística y para acá era el bar por ahí está el bar de que estaba diciendo que las cosas son súper caras y demás esto decirles que esta parte aquí todo lo demás es como que donde más la gente de tenerife viene a vacacionar junto con las américas que si algún día voy dejaré un blog en la playa y demás aunque si van a mis historias de internet los otros días fui lo que ya no lo van a poder ver por suya las historias los otros días fui y subí una otra historia en la playa de las américas aunque a mí personalmente me gusta más este tipo de playas que es arena más blanca aunque no es tan blanca como la de cubo que es un dedo pero es mucho más blanca que la de las américas nos volvemos a ver ahorita un beso transición bueno no tuvimos caminar tanto como yo pensaba porque aquí cerca había un mercado donde venden papas y demás por lo que estoy viendo ahora se me enseñó más de cerca aunque aquí todo está elevado los precios ven ven hay que comprar comida en la zona turística todo está elevado conociendo no se van a grabar pero igualmente me voy a meter ven aquí estamos en las papas y demás que es lo que vamos a comer pero están súper caras que dice aquí dos por qué bueno ahora ahora cuando termine de comprar que ya estoy al terminal les enseño lo que compré amor al final las cosas estaban demasiado caras ahí entonces no compré nada vamos a la visa o sea lo que no saben la visa es como una gasolinera donde las cosas son súper que más barata que hay que estamos aquí que estamos como que muy cerca del turismo de la playa y demás entonces la dice está como que a cuatro cuadras de aquí cuando compro de la lista para no aburrirlos más se lo enseño y me vimos en el trayecto encontramos un sitio que era un mini market pero todo era súper caro pero encontramos que venden frutas de cuba o sea frutas que yo en mi vida he visto aquí en canarias por aquí les voy a estar dejando un boomerang de un tamarindo sabe que no sé si ustedes lo han hecho pero que no va a un impertin y con una uva para probarla pues eso yo con un tamarindo para probar estaba súper pero súper pero súper delicioso o sea no lo comimos entre yo y ella porque ni van a coger un bulto no entonces cogimos el tamarindo y por aquí va a estar el boomerang sí creo que sí que por aquí voy a poner el boomerang y entonces compramos ahora que llegamos a la vista que es eso ahí compramos y compramos estas papas que son esas papas y una botella de agua prueba lo que nos dio dinero estamos pobre mi gente entonces estamos y ayudarme a mi padre para que nos pase a recoger para mirar para sanicidro para editar las fotos para subirla o sea que cuando vean este vídeo hace rato van a estar las fotos en instagram nos vemos ahorita yo creo cuando esté en el coche mi papá o de aquellos ratitos y me aburro y quiero contar de algo aunque no tengo nada que mostrar por aquí porque por aquí lo que hay son casas y demás está bonito el paseíto ese pero tampoco es la gran cosa nosotros no nos digan locas pero estamos a hacer ahí porque hay demasiado sol y lo queremos coger sol y eso nos vemos ahorita bueno mi gente al final no les graben el coche porque tuvimos que ir a buscar a mi madre de otras gestiones y demás y demás entonces nada decirles que si les gustó este vídeo desde el like suscríbanse a mi canal activen la campanita de notificaciones y otra cosa y a que me instará basta por aquí mi facebook va a estar por en mi tiktok va a estar por aquí entonces nada un beso los amo y hasta la próxima yo soy maria gasla